Estábamos en la universidad y pasamos a la televisión y la televisión fue como casi la última. La última etapa antes de tu proceso como también otro proceso duro, el del caos. Antes del caos, es que es un caos, pues finalmente es eso. Pero por eso te digo, ¿por qué llegamos al punto de la botota y la sacada del clóset en pantalla? Porque fue un golpe súper violento que efectivamente yo no enfrenté y que yo creo que de ahí en adelante esta sobreexposición fue lo que me empezó a hacer. ¿Te perdiste? Me empezó a mellar, me empezó a hacer merma, o sea, me empezó a doler en el fondo. Me empezó a hacer, me empezó a herir internamente. Y ahí, y de a poco, claro, y como yo trataba de, y en ese momento era una tele súper competitiva y yo estaba en el SQP, y estaba en el backstage del Festival de Viña, y estaba en Maldita Moja. Entonces, esta sensación de, claro, y yo sentía que la forma de lidiar con todo eso era aspirar a más y lograr estar en la lista A de las figuras televisivas. Y eso, en ese minuto, bueno, prácticamente es un golpe de suerte generalmente, pero eso es muy difícil. Entonces, te gastáis tu energía en algo que es inalcanzable. Y finalmente, cuando yo podría haber tenido una pega súper tranquila y una carrera sólida, lenta, pero segura, pero no. Yo estaba a mil por hora, pero también era la forma de dejar atrás todas estas cosas que me estaban pasando en mi interior y que yo no quería sentir. Dejar de sentir, finalmente, fue lo que a mí me llevó a vivir ese caos. Entonces, fue como evadir, no tener como el control de todas las emociones y no tampoco refugiarse en alguien. Y eso, de cierta forma, te llevó, y el exceso de trabajo, que lo hablábamos recién, te llevó, de cierta forma, como dice Felipe Avello, a caer en la droga? ¿O tenías como una relación más con la droga? Yo creo que eso fue, yo creo que descubrí que finalmente podía ser un remedio instantáneo. Creí, o quise creer, que podía ser eso. Pero efectivamente, te salí ahí de tu mundo en un segundo. Pero el remedio es peor que la enfermedad. Claramente nunca fue una solución. Siempre fue un problema y siempre fue negativo. Y yo creo que finalmente eso fue lo que me terminó de pasar la cuenta. Y muchas cosas que venía arrastrando en la vida, pero que en ese minuto ya terminaron de colapsarme. ¿Y cuándo se toca fondo? ¿Cuándo sentiste tú que tocaste fondo? ¿O alguien te dijo, oye? Yo creo que no se toca fondo. O sea, mientras tú sigas aquí, no has tocado fondo. Yo creo que efectivamente hay momentos, o sea, cuando uno escucha historias, yo viví en una comunidad, compartí muchas historias de muchas personas, y claro, tú de repente sentís, pucha, en realidad yo no lo pasé tan mal. Pero en ese minuto era el infierno. Esta cosa de la hiperestesia, de sentir todo al mil por ciento. Y cualquier cosa, y cualquier persona que te mirara feo, era como, era tu enemigo. Me hay perseguido. Sí, entonces yo te diría que no hay que haya tocado fondo, pero efectivamente ver el dolor de las personas que te quieren, sí te cobra sentido en ese minuto. Y yo creo que fue a lo que me aferré en el momento en el que decidí buscar ayuda. Así que después de eso, vamos a ver el tiempo. Gracias.